Música Si decidí en la lucha ya no voy a llorar ni una lágrima más de dolor Hoy voy a hacer nada en mis heridas, hoy voy a abrancar este maldito dolor Esta lucha comienza y no se detendrá, ni una piba menos en nuestra sociedad Yo lucharé, lucharé por las madres y las hermanas, por cada piba que fue a asesinada Yo voy a luchar y no van a escuchar Y alzaré, vivo por aquellas que no tienen voces Para arrancar de tu pierna hasta adelante, juro que vamos a recuperar Los derechos que nos vienen arrebatando, por la codicia de creerse superior Yo lucharé, lucharé por las madres y las hermanas, por cada piba que fue a asesinada Yo voy a luchar y no van a escuchar Y alzaré, vivo por aquellas que no tienen voces Para arrancar de tu pierna hasta adelante, juro que vamos a recuperar Los derechos que nos vienen arrebatando, por la codicia de creerse superior Y alzaré, vivo por aquellas que nos vienen arrebatando, juro que vamos a recuperar